Te temo que te oleas, lo siento, pero siento tu afirmación. He mirado cosas tuyas, hay cosas que me gustan. Me lo ha mandado un chico que había seguido un curso tuyo y ha tenido un error. No puedes dar esa afirmación, no puedes engañar a 50.700 personas o las visitas que tengas tu canal. No puedes decir que para localizar un titular registral solamente con la referencia que a tu ser es válido. Chico, por favor, no me ganes adeptos así sin más. Eso es error y lo sabes. Y si no lo sabes es imposible. Entonces estás poniendo un rol que no eres. ¿De acuerdo? Estás teniendo un rol que no existe. Este inmobiliario te dice, hay que ver causística. No todas las fincas tienen en su referencia la referencia catastral. Entonces no es válido que yo pueda tener dentro de algunos inmuebles que están coordinados, descriptiva y gráficamente y localizar la finca por ese tuco, sí. Pero es un apartado así. No puedes, en tu desconocimiento, hacer que las personas utilicen esa herramienta y como ese tiktoker que me ha llamado, digo, no encontré nada. He perdido el dinero. No puedes hacer perdido el dinero. No puedes representar que tienes la llave. Yo sé esto. No, por favor. No, te tengo que tolear. Error. Que haces error. Y lo que más grave me da es que muchísima gente estaba peleando entre cuánto costaba realmente el coste del registro. Es que me da igual. T65, 960. Yo mando el registro con IVA. Es que ni me preocupo. O sea, tengo más de 500 solicitudes el año pasado. Es un pastón. Pero es que no me preocupo si se envía 60, 10. Eso no es el dinero. El hecho es el objetivo. Saber, existe la ley de petición de datos. Por algo quiere decir que el registro es público notario. Por supuesto. Yendo determinadamente, con teoría de propiedad, un inmobiliario, por supuesto, cuando puede vender una cosa, lo primero que pide al cliente es quiero ver tu título registrado. ¿De acuerdo? O sea que no sigas con tu afirmación, don Rubén López de Miguel. Hay cosas buenas, pero no me sigas con esa afirmación porque no es correcta para nada. ¿De acuerdo? Para localizar una finca en el registro de la propiedad hay que hacer más cosas. Y existe la ley de petición de datos. Yo, por ejemplo, porque tengo que alguien sepa cuál es mi finca o las fincas que tenga. Por supuesto, si yo tengo una deuda de 5 en esa persona, por el DNI sabrá. Pero si yo tengo una finca y quiero localizar que esa finca, hay otras herramientas para poder. Pero existe la ley de petición de datos, señores. No busquéis la panacea. Que si no os peoré a literatura y me daréis 7 visitas, entre otras. ¿De acuerdo? O sea que Rubén López de Miguel, espero que ajustes tu vídeo, hagas un complementario y pongas, existe una fórmula, no es 100% efectiva. Y entonces, sí, correctamente, con la referencia de catástrofe puede localizar. Es una fórmula, pero no es la fórmula magistral. ¿De acuerdo? Tengo que tener un fuerte abrazo y a ese chico de TikTok ya le indiqué. Es más, le he mandado quién era el título de la registral porque existen otras fórmulas. Pero lo que no se puede es vender la panacea. Hay que estar muy seguro y cuando se da un pulsillo hay que tener un poco más de peso.